Bueno, por ahí me dicen que son indirectas para Melissa Otro día que vengan todos sus sentidos, ahorita ella todavía está con la chama, todavía no se espera Buenas gente, ¿qué tal? Macarena Vélez se presentó hoy en el programa de América Hoy En el que se le notó que estaba un poco mareada Bueno, por ahí me dicen que son indirectas para Melissa No, 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 ¿qué significa eso según tú? Según tu visión, según tu concepto ¿Qué estaría queriendo decir ahí? Otro día que vengan todos sus sentidos, ahorita ella todavía está con la chama, todavía no se espera Sí, todavía te entiendo, te tiene pasado también, pues uno bueno viene boleto es así Tal parece que horas antes de que viniera el programa de América Hoy Se habría ido de fiesta, en el que como dice Giselo Se habría pasado de boleto nada más al programa Ya que no podía pronunciar ni una oración junta, por lo que tuvieron que mandar a cortes comerciales y cambiar a otro tema Pero dime tú qué opinas, lo que le pasó a Macarena Vélez ¿Crees que estuvo bien que haya ido un poquito pasada de copas? ¿O simplemente no hubiera ido? No olvides suscribirte y dejar un like Estoy llamando a Eli, que es la cafetera del canal Y te pido, es un americano doble Un americano doble, porque esta secuencia tendría que haber durado 20 minutos Sin embargo, a Macarena no la tiene clara, así que la despertamos